En 1987 llega Francisco Maturana, un jugador, a dirigir la Selección Colombia. La década de los 90 será la de nuestros mayores triunfos. El Mundial Italia 90, acá en la exposición tenemos un álbum firmado por las grandes estrellas colombianas de ese momento, el 94, el 98, pero también la exposición nos recuerda que esa es una década muy dolorosa para los colombianos. A finales de los 80 hay muertes violentas de cuatro candidatos presidenciales y va a ser esta década la que cruzará el narcotráfico y sin duda el fútbol no estará exento a estos fenómenos.